Y ahora vamos a hacer la recta, la parábola, en la gráfica de una función polinómica del segundo grado. Para dibujar una parábola, tienes que hacer un par de cosillas. Si A es mayor que cero es así, si A es menor que cero es así. Se llama cóncava y con besa. Tienes que saber que la parábola puede cortar o puede no cortar. Es decir, puede cortar en dos puntos al eje X, al eje Y siempre lo corta. Puede cortarlo en un punto nada más al eje X, al eje Y siempre lo corta o puede no cortarlo. Y luego tienes que saber que la X del vértice, el vértice de este puntito, donde cae la X, es menos B partido de 2A. Entonces hay una serie de pasos para dibujar una parábola. Vamos a, por ejemplo, esta. ¿Vale? ¿Cómo se dibuja? Uno. Calcular la X del vértice. Con esa fórmula. Entonces, antes de nada, tengo que ver cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Cuánto vale A? Uno. B. Y C. Entonces yo con eso, yo puedo calcular la X del vértice. Hacer los puntos de corte. Puntos de corte. Con el eje Y es cuando X vale 0. Cuando X vale 0 es muy fácil sustituir porque me da que Y es menos 3. Y con el eje X, cuando Y vale 0. Que es resolver la ecuación del segundo grado. X cuadrado menos 2X menos 3 igual a 0. Si la resuelve te va a dar menos 1 y 3. Entonces los puntos de corte son menos 1, 0. 3, 0. Y de aquí salió el 0 menos 3. ¿Vale? Le doy que hace una tabla centrada en el vértice. ¿Qué quiere decir centrada en el vértice? Que hay que poner la X del vértice y números que estén por encima y por debajo. Restarle 1, sumarle 1, restarle 2, sumarle 2. Por ejemplo, en este caso sería. El vértice 1 pues cogería el 0, el 2. Menos 1, 3. Y para hacer la tabla sustituyo aquí. Para 1 vale 1 al cuadrado, 1. Menos 2, menos 1. Menos 3, menos 4. Para 0 vale menos 3, que es un punto de corte. Para 2 vale menos 3 también. Para 3 vale 9, es 0. Y para menos 1 vale 0, que eran los otros dos puntos de corte. Y una vez que he hecho eso, la puedo dibujar. Menos 1 es 0, 0 es menos 3, 1 menos 4 que es el vértice, 2 menos 3 y 3 es 0. Y una vez que he hecho eso, la voy a dibujar. ¿Vale? Se van a pedir que la dibuje. Dibujarla de ping-pong. No, no. Gracias.